El Poder Ejecutivo modificó la ley que rige las aseguradoras de riesgos del trabajo con la incorporación del rol de comisiones médicas. Se trata de una reforma que contaba con sanción del Senado y que debía aún ser tratada por diputados, pero el Gobierno Nacional explicó que esperar los tiempos habituales del trámite legislativo implicaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno. El Decreto 54-2017, publicado el lunes en el Boletín Oficial, instaura la obligatoriedad del trabajador accidentado de presentarse ante las comisiones médicas del sistema antes de iniciar cualquier juicio en reclamo de una indemnización por enfermedad o incapacidad. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo que el DNU apunta a cuidar los derechos de los trabajadores y darle más certeza al sistema que está atravesando por una gran cantidad de juicios, generando una industria del juicio que no beneficia a los trabajadores. Según la unión de ART, el año pasado se iniciaron 127.503 juicios, un 20% más que en 2015. Sectores de la oposición cuestionaron la decisión de Mauricio Macri de no haber convocado a sesiones extraordinarias en febrero para tratar el tema. Respecto al contenido, lo estoy leyendo, lo estoy estudiando, porque no tengo mucha información, porque es muy nuevo. Lo que me queda en duda es la aplicación, si un DNU puede modificar una ley que fue aprobada en su momento, que creería que eso va a generar problemas. O sea, creo que un DNU no puede modificar una ley. A pesar de que este DNU tiene media sanción de senadores, pero falta la aprobación de diputados. Y la explicación que dio el presidente es que, para que no se montone el expediente, no sé, o sea, hay que esperar, yo estoy leyendo el contenido a ver en qué punto se modifica, pero me parece a mí que es inconstitucional un DNU con respecto a la modificación de la ley. ¿Ustedes tienen una alta tasa de siniestralidad? Accidentes graves no hemos tenido. O sea, hemos tenido accidentes menores, pero con los ART siempre fue un problema. Hay enfermedades laborales que no son reconocidas, que se tiene que hacer cargo de la obra social, pero, gracias a Dios, accidentes laborales graves no hemos tenido nunca. Fueron todos accidentes menores y han sido cubiertos. O sea, en ese aspecto no se puede decir nada. Pero en otros casos tengo que decir que las ART no se han hecho cargo de enfermedades que han sido propiamente laborales. ¿Con qué argumentos? Y que son enfermedades preexistentes al momento de entrar a trabajar, que ahora se está dando más, las empresas están haciendo prelaborales, que en un momento no se hacían, o sea, de hecho, yo cuando fui empleado de una concesionaria nunca tuve un prelaboral y ahora las empresas lo están pidiendo.